A pocas horas de concluir la sexta feria de negocios, algunos de sus protagonistas valoran sobre qué incidencias deja en los actores económicos de la nación a la hora de conformar sus planes para el próximo año. No solo permite que nos conozca la industria militar, sino nosotros también conocer a los otros entes de la economía con los cuales hemos coordinado, estamos en proceso para mejorar lo que es la producción y no solo la producción, sino el encadenamiento productivo, no tanto de los productos nuestros en otras industrias como los productos de otras industrias en la nuestra, con el objetivo de abaratar el producto final que va a ir a la población en todos los casos. La industria militar cubana recibió en esta feria casi un 25% más de solicitudes de posibles clientes, de manera que sus producciones tendrán un impacto mayor en la dinámica de la economía nacional en el 2020. Nuestra principal misión, bueno, está bien clara, que es garantizar la defensa del país, o sea, asegurar todo lo que es la disposición combativa del país. No obstante, tenemos una disposición, una capacidad productiva, no es la principal, pero no deja de ser importante a los rubros que actúan directamente a la economía nacional. Se mostraron en la feria otros resultados prácticos de sustitución de importaciones, por ejemplo, en la industria alimentaria. Ya hicimos la introducción en el mercado interno en divisa del vinagre blanco, que hace más de 17 años que no se producía. Ahora ya estamos con la introducción de los sabores y colores para repostería que se estaban importando, que el que aparece en las cadenas de tiendas son vainillas importadas, colores importados. Estamos ya, debe estar en el mes de julio en el mercado como tal, de acceso a la población. También le vamos a vender a través de la OE para los cuentapropistas, que van a tener acceso a todos aquellos que producen reposterías y dulces, y así como la esencia de refresco, que de un pomo de 3.30 salen 66 litros de refresco. Concluye este viernes la sexta feria de negocios en Expocuba, pero el sábado el público aún podrá visitarla, y tener así un acercamiento a las novedades de la producción nacional en el camino de la sustitución de importaciones y ampliar los rubros exportables. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.